de Filosofía y Letras, y el día de hoy es un honor para mí, a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, a través de la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras, presentar al doctor Eloy Urrós. La obra de Eloy Urrós es problemática en más de un sentido, porque invita al lector a problematizar una serie de cuestiones primordiales de la condición humana, los claroscuros que nos conforman, el amor, el odio, la desesperanza, la libertad y la muerte. El autor ha dicho en entrevistas que su escritura intenta hacer una suerte de búsqueda de los más profundos mecanismos que mueven al ser humano y lo empujan a buscar un destino. Algunos de sus personajes muestran el lado escéptico, irónico e incluso bufonesco, actores que se burlan del dolor ajeno. ¿Y quién de los que estamos aquí no lo ha hecho por lo menos una vez? Almas abatidas que se encuentran, se aman o se destrozan. El mundo narrativo de Eloy Urrós está vivo, se mueve, cambia, muta, desaparece y se reinventa en cada párrafo. Es por eso que además de escribir novelas y ensayos, es autor de varios poemas que muestran alternativamente la carne viva, las pústulas que caracterizan el proceso de curación y el aroma de los nardos que habitan el jardín del Edén. Hoy está con nosotros para hablar de otros grandes, Lorca, Maestú y Pereira. Eloy Urrós es autor de nueve novelas, entre las que destacan Las Rémoras, 1996, Un siglo tras de mí, 2004, Fricción, 2008, La mujer del novelista, 2014 y Demencia, 2016. Cinco libros de poesía y seis libros de crítica literaria. Las formas de la inteligencia amorosa, D. H. Lawrence y James Joyce, 1999, La silenciosa herejía, Forma y contrautopía en las novelas de Jorge Volpi, 2000, Siete ensayos capitales, 2004, Esos, Forma, Deseo entre España y México, 2007, La trama incesante, 2015 y el ensayo del arte en el año 2017. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Actualmente es profesor de literatura latinoamericana en The Citadel College en Charleston, South Carolina y me gustaría leerles un poema del maestro aquí presente. Poesía está, supervive sin comienzo y no yace, renueva su cuerpo, espléndida mujer que la piel cambia, víbora tornasolada, descarapelada luz de sol, poesía de nivel larga, grasnido arrastras que colea y muere el sol, ave furibunda que se arrastra. El doctor Eloy Urróz. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta presentación antes que nada, la verdad nunca me habían presentado con un poema, pero estuvo muy bonito. Muchas gracias. Bueno y también en segundo lugar, bueno, agradecerles a ustedes por venir a pesar del tráfico y de la lluvia y todo, no es fácil llegar hasta Coyoacán y a esta hora de la tarde, es una ciudad tan complicada, más complicada que yo. Bueno, antes de continuar, me pidieron que anunciara que esto se está transmitiendo por internet en webcast.unam.mx. Y agradecer al doctor Jorge Volpi y a la licenciada Anel Pérez que tuvieron la osadía, iba a decir la idea, pero la osadía de organizar esta presentación dentro del ciclo de la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, que para mí es un honor estar aquí representando. Y ya entrando en materia, como saben, el título de mi conferencia es Lorca, Maestro Pereira, un menage a trois. Pero antes que nada, quiero decir que en realidad esta no es una conferencia ni sobre García Lorca, ni sobre Ramiro de Maestro, sino sobre Armando Pereira, que tenemos presente esta tarde aquí con nosotros. En realidad es un pequeño homenaje para Armando, entre muchos que se merece. Como saben, Armando ha sido profesor e investigador de la UNAM desde años inmemoriales, aparte de crítico, ensayista y cuentista y novelista. No conozco todos sus libros de ensayo, pero sí conozco toda su narrativa, sus cuentos y sus novelas. Y de eso vamos a hablar y también decir que fue mi, aparte de ser uno de mis mejores amigos de toda mi vida, también fue mi asesor de tesis hace veinticinco años cuando escribía yo sobre Mario Vargas Llosa. Entonces, dicho esto, voy a entrar en materia y decirles que el libro que me acomete es esta novela que publicó en el dos mil doce, de la que estaré hablando esta tarde, que se llama La cuerda del pozo, que salió en Alfaguara y es la segunda publicada, no la segunda escrita, pero sí la segunda publicada. También tuve la suerte, fíjense, la fortuna de hablar sobre su primera novela, que también es otra pequeña joya, que salió publicada en ERA, que se llama Las palabras perdidas, que también se las recomiendo ampliamente, no hablaremos de ella esta noche, pero esa novela, y no sé si tú te acuerdas Armando, pero me invitaste a presentarla y fue justamente aquí en Coyoacán, en alguna parte, no sé dónde, pero fue aquí en Coyoacán, en la red Reyes Heroles, y creo que fue en el noventa y nueve o en el dos mil, no recuerdo en qué año, pero por esas fechas, si no me equivoco, y entonces tuve la suerte de que Armando me invitara a presentar esa novela, que hoy es difícil de encontrar. Si ustedes tienen, se los digo de verdad, si tienen la suerte de de dar con ella, cómpranla, consíguenla, donde la vean. Y bueno, entro en materia, y después si quieren, termino la conferencia, y abrimos para preguntas que tenga el público, ¿sí?, sobre el tema. El padre de mi mejor amigo de la infancia, murió cuando tenía nueve años. El padre de Andrés Samayoa, protagonista de la cuerda del pozo, muere cuando éste tiene nueve años también. La vida de ambos queda asignada por la pérdida del padre. Cuando la infancia es herida de muerte, cuando un niño pierde a su padre, un camino se cierra. La vida que iba a ser se convierte en otra distinta, y el porvenir se vuelve un impredecible sendero, un signo vacío que debe llenarse. El mejor libro de Pereira habla de esto, pero lo hace de manera incidental, no explícita, con mesura y sin sentimentalismo. La cuerda del pozo narra la búsqueda del padre, en este caso, el padre español, comandante médico republicano, exiliado en México, fallecido fuera de su patria. El padre del que poco se sabe, y del que a los 45 años, edad del protagonista, se desea denodadamente saber más. Para dar rostro a este padre, para cohesionar esos fragmentos de memoria infantil, Andrés se embarca en una travesía que durará un año exacto. Deja la Ciudad de México para internarse en el Madrid actual, con el pretexto de escribir un libro sobre la guerra civil española. Pretexto que, sin embargo, se volverá esencial. Pretexto que se convierte, acaso sin sospecharlo, en el sentido final de la obra y también en el sentido de su vida. Al iniciar la novela, Andrés Amayoa no tiene idea de cómo iniciar este libro de encargo sobre España. En Pedro, este lentamente se desvela, se abre paso, se conjetura, se anuncia dentro del mismo relato y casi termina por aparecer injerto contra la voluntad de su protagonista. Andrés escribirá al final de ese año madrileño un libro sobre Federico García Lorca y Ramiro de Maestu. Mejor dicho, sobre sus asesinatos, sobre lo que estos crímenes representan y perpetúan las dos caras de España, ambas igualmente infamantes. Al intentar reconciliar esta España encindida, Samayoa busca, acaso sin saberlo, dar rostro a su padre, dar sentido a su orfandad. El encuentro con España es, pues, el añorado reencuentro con el hombre extraviado a los años. No importa que este hombre haya sido republicano. Los republicanos, nos dice Samayoa, fueron tan hijos de puta como los franquistas. No hay buenos ni malos, todos fueron malos, aunque también hubo algunas excepciones. Una de ellas fue su padre. Al dar con este hallazgo, Andrés Samayoa se convertirá por fin en padre él mismo, padre de una niña de nueve años, edad que él tenía cuando su padre falleció. Reencontrarse con el padre en una España actual, imaginarlo transitar por esas mismas calles que él transita desordenadamente, hacer suyo el país entero con su contradicción, su paradoja y su desgarramiento, esa es su obsesión. Y cito, yo tenía nueve años cuando mi padre murió, pero recuerdo sus ojos más de una vez fijos en mí, como buscando algo que nunca supe si encontró. Era la mirada inquisitiva de un médico, y no sé o no recuerdo lo que puede sentir un niño bajo la penetrante y persistente mirada de un médico que quizá busca algún fallo en él, alguna carencia, algún desperfecto que hubiera que enmendar. No sé qué veía mi padre en mí, ni qué esperaba de mí. Cierro la cita. Es esta duda la que atribula al niño, y es esa interrogante que veía mi padre en mí, la que angustia también al adulto. La cuerda del pozo se divide en cuatro partes más o menos simétricas en extensión. En las primeras dos habla Andrés. En las siguientes dos se intercalan las voces de Andrés y Laura, su mujer. De hecho, Laura interviene en nueve ocasiones distintas. En todas las demás tenemos el punto de vista de Andrés, aunque a veces esta voz aparezca filtrada por una segunda persona. Por ejemplo, cuando se pregunte y le pregunte al padre muerto las cosas que no conoce y desea saber sobre España. Sobre la guerra, sobre su primera mujer, sobre la segunda, su madre, sobre la cárcel en la que estuvo a punto de perder la vida fusilado, sobre su huida de esa cárcel franquista gracias a un hermano falangista, sobre sus hijos y sobre él mismo, el niño que perdió a su padre. En estos casos concretos se trata de un monólogo angustiado en segunda persona. Le habla al padre muerto, lo evoca, pero también se habla a sí mismo. Estos soliloquios culminarán con uno de los más bellos momentos de la novela, cuando Andrés sueña a su padre y tenga con él una larga charla en la que por fin pueda despedirse, lo que nunca pudo hacer en vida. Y lo cito. ¿Qué haces en Madrid? Le pregunta a su padre en el sueño. ¿Qué demonios viniste a buscar aquí si nada de esto te pertenece? Me llama la atención que sea precisamente aquí, en Madrid, cuando por primera vez pronunciaste mi nombre. No sé si es la primera vez que pronuncio tu nombre. A lo mejor lo hice antes, aunque en voz baja, sin insistencia, responde Andrés, en el sueño. ¿Y por qué tanta insistencia ahora? Responde el padre en el sueño. Quizá porque sencillamente estoy aquí, papá, en un sitio al que no pertenezco, que fue tuyo alguna vez y al que no pudiste volver. Ahora he vuelto yo en tu lugar y es cierto, si a eso te refieres, me siento un poco usurpador. Los usurpadores fueron otros, pero eso ya pasó. Debías ocuparte de tus cosas, Andrés, de tu mujer y tu hija, y mandar todo esto a paseo. Lo mío no tiene nada que ver contigo. Cierra la cita. Ahora bien, la razón por la que el punto de vista de Laura aparece tardíamente en la novela, justo en la tercera de sus cuatro partes, es porque ella no arribará a Madrid con su hija, sino hasta cuatro o cinco meses después de que Andrés se haya instalado en la capital. Durante las dos primeras partes de la cuerda del pozo, Andrés es el centro de acción, centro neurálgico de los acontecimientos. Todo emana de él o termina cohesionándose en él. Esas dos primeras partes resultan, sin embargo, bastante distintas a las dos últimas. Tanto es así, que al menos en una primera lectura, pervive la sensación de que la cuerda del pozo conserva un irreprimible parentesco con Dostoyevsky o con revueltas. Pienso específicamente en humillados y ofendidos, aunque en este caso no con la historia propiamente dicha, sino con su protagonista, Iván Petrovich, alias Bania, eje de los acontecimientos. Andrés Samayoa transita en el mismo estado de exaltada febrilidad por las calles y barrios bajos de Madrid, antes de que su mujer e hija se unan a él, como Iván Petrovich vive y deambula en el San Petersburgo de su época. Esta febrilidad inconexa, atolondrada de los protagonistas, resulta tan intensa, tan subyugante, que termina por permear el ambiente, si no ya de toda la novela, al menos de sus dos primeras partes. En ellas, Andrés conoce a María, una joven adicta con quien se acuesta al poco tiempo de llegar a Madrid. Más tarde inicia una relación amorosa con una mujer poco mayor que él, Cándida, quien de hecho vive en el pueblo del Escorial, no lejos de Madrid. María y Cándida serán, pues, los ejes equidistantes entre los que transcurran las primeras dos partes de las cuatro del relato. Laura, la esposa de Andrés, es hasta ese momento una sombra, un hombre que se evoca, un problema humano y conyugal que Andrés no sabe cómo resolver y que de hecho le estorba. Su relación con María, la joven adicta, tiene por otro lado obvios tintes tostoyesquianos. Andrés parece empecinarse en salvarla de su abyección, la visita, le hace el amor, la cura cuando se enferma e incluso le cocina un caldo. Sin embargo, a diferencia del héroe destoyesquiano, Andrés Samayoa permea de sexo y erotismo su extraña febrilidad filantrópica hacia María, la dicta. Ambos sentimientos se entremezclan al grado de que es imposible distinguirlos. La pretende salvar, pero sin moralismo. Jamás la intenta alejar de las drogas, pero cuando la visita en su cuchitril de lavapiés, la cobija, la cuida, la atiende por horas, se desvela observándola. A veces deja de visitarla para internarse en el tema de su libro, Maestro y García Lorca. Visita la biblioteca, trabaja poco y nos cuenta mucho de esa España que investiga, la España de su padre. Mientras se sucede este ir y venir, aparece, como he dicho, otra mujer, una mujer mayor, la cara opuesta de la joven María, Cándida, esposa de un franquista jubilado, hastiado del mundo y decepcionado de España. Para Cándida, este amorío con Andrés es tal vez su último salvoconducto, su postre deseo de amar, algo que ha dejado de sentir con su marido desde hace muchos años. Cándida es tímida, suave, elegante, buena, callada, abnegada, ligeramente xenófoba y conservadora. María es, por el contrario, temeraria, intensa, rebelde, adicta, multirracial y socialista. Las dos son, acaso, esos rostros de una España que Andrés desea atrapar y, sin embargo, se le escapa de los dedos. No lo olvidemos, él es mexicano. Alguna vez imaginó ser español como su padre, pero el encuentro con la madre patria a sus 45 años lo sitúa, lo ubica, le aclara su duda. Nada tiene que ver con este país. Si Cándida representa la pervivencia del viejo frente monárquico, María simboliza el fracaso de la segunda república española. El primero está roto, podrido, desfasado del tiempo y la historia. El segundo se haya desencaminado ha perdido su oportunidad en una democracia desangrada y corrupta. En estas dos primeras partes de la obra, Laura, su mujer y su pequeña hija Diana, brillan por su ausencia. Ellas continúan en México. Andrés las espera. Duda incluso si irán a llegar a Madrid, tal y como se había establecido. Será, pues, durante estos cuatro o cinco meses que se desarrolle, como digo, el tema dostoyevskiano de la culpa y la expiación a través de estas dos mujeres, María y Cándida, dos caras de una misma moneda. Es también durante este lapso que empezamos a intuir lo que implica para la España actual los asesinatos de García Lorca y Maestro en 1936. Y es sólo al final de la novela, una vez Andrés haya reencontrado el amor en Laura, su mujer, y una vez se le diagnostique el cáncer que amenaza llevárselo a la tumba, que el lector y Andrés descubrirán que María no era otra que la hija desaparecida y rebelde de Cándida. Andrés ha estado, pues, acostándose con la madre y la hija sin imaginarlo él y sin sospecharlo nosotros. Tal y como he explicado, está la fuerza y febrilidad enloquecida de estas dos primeras partes, está la tensión que emana de estos dos polos equidistantes que simbolizan María y Cándida en la atolondrada vida madrileña de Andrés, que sólo en las siguientes dos empieza a comprender lo que hay en el fondo del pozo de este hermoso libro. El sentido auténtico y liminar. Y este no es otro que la búsqueda del padre unida a la comprensión de una España inaprensible. Para exorcizarla hay que entenderla, para olvidarla hay que habitarla, para estar en paz con la memoria del padre, hay que expiar el pasado y asumir la propia paternidad. Andrés ha debido hundirse en el alcohol primero para por fin resucitar. Andrés ha debido hundirse en los cuerpos de María y Cándida para encontrar su verdadera patria en los brazos de Laura, su mujer mexicana. Segunda parte. Una España escindida, Federico García Lorca y Ramiro de Maestu, fue publicado en 2003 por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de un espléndido pequeño ensayo, el cual no es otro que ese mismo libro de encargo que Andrés Samayoa escribe dentro de la cuerda del pozo. Esto es decir, no necesariamente es el mismo ensayo, pero Armando publicó este ensayo en el 2003 y podría ser que el ensayo que escribe Andrés en la novela es ese ensayo que Armando publicó en la realidad en el Fondo de Cultura. No lo sabremos nunca, ¿verdad? Pero bueno, ya nos los podrá explicar Armando después. Pero bueno, todo caso, si uno lee la novela se entera del ensayo. En cambio, si solo leemos el ensayo, habremos perdido la otra mitad, el lado humano biográfico que impulsa al escritor Armando Pereira a hacer un libro sobre la España que perdió su padre. Y esto es así porque en el ensayo del 2003, Pereira nos habla de su padre, Pereira no habla de su padre y tampoco nos habla de sí mismo. Nos habla, en cambio, de Ramiro de Maestu y de García Lorca, de sus muertes, de las recíprocas venganzas de republicanos y franquistas. Casi pareciera que una primera aproximación al problema paterno requiriera un puente, un dique, unos símbolos precisos en qué poder pertrecharse. Pero todo esto no fue al cabo suficiente. Pereira necesitaba escribir ese otro libro, la novela de Andrés Samayoa. Algo parecido al Fuentes que escribe Cervantes o la crítica de la lectura, para intentar explicarse a sí mismo lo que había hecho con Terra Nostra. Algo también semejante a lo que Sábato hizo, a Sábato quien redacta al escritor y sus fantasmas para explicarse sobre héroes y tumbas. Y así hay muchos ejemplos. Pereira, sin embargo, actuó al revés. Primero escribió su ensayo y después soñó su novela. De una u otra manera, una se corresponde con la otra, una abreva de su homóloga. Juan Antonio Rosado, que también escribió un ensayo sobre una España escindida, dice, y lo cito, Armando Pereira devuelve a García Lorca su profundo compromiso político, que las derechas franquistas trataron de negar durante décadas. Repasa la figura de ese poeta, pero también la de sus asesinos, la escuadra negra. Lo mismo hará al llegar a la menos conocida personalidad de maestro. Al elaborar su recorrido por la vida intelectual y la muerte del autor de Don Quijote, Don Juan y la Celestina, Pereira pone en relieve un hecho inocuestionable. Los mismos métodos criminales eran practicados tanto por las derechas como por las izquierdas. Cierro la cita de Rosado. Queda claro entonces que para Pereira los republicanos actuaron de la misma manera y con los mismos métodos que habían empleado los franquistas. Ambas muertes no fueron producto de la casualidad, fueron al contrario, blancos precisos. Cada facción deseaba herir de muerte a la facción contraria, asesinando a su correspondiente figura intelectual. La tesis de una España escindida, Federico García Lorca y Ramiro de Maestu, queda entonces no sólo imbricada dentro del discurso del relato, como ya he dicho, más aún es la argamasa en que queda apuntalada esa tensión en la que la narración cobra su forma. Maestu y Lorca pueden ser en un plano distinto Cándida y María, las dos amantes del protagonista, la madre y la hija. La mujer madura, muerta en vida, y la trabiliaria joven que morirá de sobredosis, la extranquista y la rebelde, la antigua reaccionaria y la liberal contestataria. Lorca y Maestu son esos dos polos en los que España se debate, lo mismo que Cándida y María son esa España irresuelta y en conflicto, dos mujeres que Andrés Samayoa no consigue atar, de quienes no consigue hacer una sola. Y esto es así porque Andrés termina por comprender que él no es su propio padre, el comandante republicano de Navacerrada, que él no es español, que él no es español, aunque sus padres lo hubieran sido, que él es mexicano y que no tenía nada a qué haber ido a Madrid, tal y como le reprende su padre en su sueño citado. Lo entenderá por fin cuando descubra su mexicanidad a través del encuentro tardío con su esposa. Lo asumirá de manera cabal cuando asuma su paternidad. Todo el conflicto de las dos primeras partes, ese menage a trois enloquecido y febril, sólo cobrará su forma, su sentido y unidad cuando descubra que el cáncer se ha apoderado de su cuerpo, cuando elija a Laura y a Diana por encima de Cándida y María, cuando se decante por México y no por España. Sirva la siguiente cita de la segunda parte como botón de muestra. La repentina llegada de mi mujer lo alteraba todo. No sabía qué iba a hacer con Cándida, precisamente ahora que volvía a encontrarla. Y María y los malditos árabes de Lavapiés seguían rondando peligrosamente en torno de todo esto. De pronto mi vida, tan anodina y aburrida al principio, se había vuelto un piélago de contradicciones, una encrucijada que bifurcaba los caminos en sentidos opuestos. Cualquier camino que tomara me implicaba una pérdida de lo que los otros me ofrecían, aunque en realidad la única pérdida definitiva era la de mi mujer y mi hija y la vida que había construido con ellas. Este pasaje, casi al arranque de la segunda parte, corrobora lo que vengo apuntando, la tensión que las dos mujeres españolas y la mexicana provocan en la narración. Cuando Laura no aparezca mencionada, cuando ni siquiera haya llegado a Madrid, el triángulo se establecerá entre Cándida, María y Andrés. Cuando por fin aparezca Laura, ya en la tercera y cuarta partes del libro, el triángulo se reconfigurará de la siguiente manera. Laura por un lado, Andrés por el otro y una sola España en conflicto, encarnada por Cándida y María. De una u otra manera, es esta constante tensión entre las distintas fuerzas en pugna, la que consigue proveer, en mi opinión, de forma a la narración y son también esos triángulos, son también estos triángulos sucesivos los que permiten que la novela fluya y no se inmovilice. Según Canetti, cuando habla de las novelas de Kafka, dice que éstas no avanzan porque el protagonista nunca se decide actuar, nunca elige un camino en la encrucijada de senderos que se bifurcan. En el caso de la cuerda del pozo, sucede algo distinto. Andrés Samayoa elige una y otra vez cosas opuestas y por eso se lía, por eso peligra, por eso se embrolla y se contradice, por eso insisto, su enorme parecido con ese Iván Petrovich de humillados y ofendidos. En el caso de la cuerda del pozo, serán, repito, esos sucesivos triángulos en constante reconfiguración, los que permitan que la historia se despliegue en el tiempo y no se atasque en la indecisión kafkiana. Pereira había escrito ya una primera excelente novela, Las palabras perdidas, del 99. Su protagonista se llamaba, al igual que el personaje de la cuerda del pozo, Andrés. Visto a la distancia, son palpables las características comunes de ambos, sus rasgos distintivos, su intolerancia y aversión a la naturaleza, su amor por el arte y su alcoholismo, su forma complicada de ver el mundo, su insuficiencia para resolver sus propios problemas, a pesar de ser hartos solventes en resolver los problemas de los demás. En ambas novelas, La cuerda del pozo y Las palabras perdidas, sus respectivas esposas tienen una función primordial, atajar al individuo enfebrecido, amortiguar con cariño y paciencia al intelectual contestatario, contener a ese Iván Petrovich que se debate contra una humanidad a la que no comprende ni tampoco lo comprende. En ambos relatos, sus respectivas esposas tienen un punto de vista, tienen una voz autónoma, la cual sirve como contrapunto a la voz implacable del protagonista. Pereira logra desdoblarse a través de esas dos mujeres que no son sino ese otro que lo mira a él, esa otra en la que él consigue observarse. Ellas son el espejo sin mácula en el que su autor puede destazarse con impía lucidez, así como también la patria postrimera donde ir a terminar sus días. Pero sin algo quedan emparentadas estas dos novelas, es sobre todo en su factura, en su obsesivo cuidado al elegir las palabras, la tenacidad con que su autor ha aquilatado sus posibles sentidos y matices. Son libros escritos con mucho tiempo, relatos bien sedimentados. Uno sabe que cada línea esconde un pozo y que depende de uno si desea o no hundirse en él. Algo que sucede, por ejemplo, cuando leemos a la Yurcenar, cuya densidad es infalible. Son libros para leerse dos veces. Con la cuerda del pozo, Pereira consuma lo que había iniciado diez años atrás y nos entrega una de las mejores novelas mexicanas de los últimos años. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por su aplauso y si quieren lo dejamos para que me digan si tienen dudas, preguntas o quizás alguna pregunta que yo no pueda responderla, puede responder el autor. por conocer a un autor que no conozco y bueno, ver a ese Federico que él ve, porque García Lorca… yo venía a ver, venía por Morbo, porque yo dije, ¿cómo un Menachatrua o lo de García Lorca? de Lorca. Vine por Mero Morbo. Entonces, es un… ¿Funcionó el título entonces? Claro, claro que funcionó. ¿El Menachatrua o lo de García Lorca? No, es que el Menachatrua de Lorca. Ah, por supuesto, ¿no? Esto, ahora, Pereira, cuando me decían, bueno, Pereira, ¿cuál de todos? Híjole, nunca me imaginé que fuéramos a tener aquí al autor, nunca me imaginé que fuéramos a tener aquí al autor, porque el libro, inclusive su ensayo, pues yo no lo conocía. Pero esto es, esto nos está dando una visión para entrar a otros, a otras partes en la literatura, a conocer autores que no conocemos, que han sido menos leídos y que ojalá el maestro tuviera una reedición de su obra o una edición digital. ¿Hay edición digital? Ah, hay edición digital. Ah, ok. Sí. Sí. Pero en librerías, Armando, ¿es difícil? Ah, sí. Amazon. Bueno, eso, eso ha resuelto algo de lo, de lo que sí podemos, podemos, este, encontrarlo. Sí, efectivamente, Amazon encuentra unos libros nuevos y no tan nuevos, y a veces de verdaderas joyas. Sí, 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 es verdad. Yo quiero decirle que yo, se los digo, yo no, yo obviamente sabía como todos del asesinato de Federico García Lorca, pero no sabía la historia de Ramiro de Maestro, y a mí realmente fue fascinante leer el ensayo de, primero el ensayo de Armando sobre los dos crímenes y enterarse un poco por dónde iban las cosas. Yo creo que menos gente sabe del Maestro. Y finalmente, el haber triangulado esto en su novela, ¿no? Con Andrés Samayoa, que se, obviamente, trata de entenderse a sí mismo, el personaje, ¿no? Entonces fue fascinante, y me parece que es fascinante también la idea de Armando de haber imbricado el ensayo con la novela. No es una novela con ensayo, eso sí, tengo que, tiene que quedar claro, está, no se siente el ensayo, realmente es una novela. No, no, no quiero espantar a aquellos posibles lectores que crean que van a leer un ensayo, es una novela. La pregunta va primero para ti, Eloy, y luego para Armando. ¿Qué tan biográfico, qué tan biográfica es la novela, tú como lector de la obra de Armando y como amigo de él, y luego ya oiríamos la opinión de él sobre qué tan biográfica es esta novela? Bueno, muy difícil decir, muy difícil responder esa pregunta. Hay muchos rasgos que sí se parecen, el personaje, los personajes, los dos Andrés, de las dos novelas, y de los cuentos también, a Armando que yo conozco, ¿verdad? Ya de ahí a decir que todas las cosas que cuenta que pasaron en Madrid son biográficas, no sé, ¿no? Ojalá hubiera sido, ¿verdad? Pero, bueno, evidentemente tampoco es, evidentemente, que Cándida y María sean madre e hija, eso solamente puede pasar en una novela. Entonces, es dudoso que eso sea biográfico, ¿me explico? O sea, realmente, las dos mujeres que conoces, con las que tienes algo que ver, y resulta que ni tú sabías, ni lector sabía, nadie sabía, y resulta que después eran madre e hija, pasa normalmente en las novelas, ¿verdad? Entonces, de allí te respondería que yo creo que tiene rasgos, los personajes obviamente tienen rasgos muchas veces de nosotros mismos o de alguien cercano a nosotros. Eso todos los novelistas lo sabemos, ¿no? Hay otras cosas que, lo que sí está claro, la parte espiritual, biográfico espiritual de la búsqueda del padre, sí, me parece que sí, es Armando, puede ser Armando, pero yo creo que al mismo tiempo es cualquiera, es cualquiera que está buscando a su padre, por eso es que es, bueno, es Juan Preciado, también, y es este, Telémaco, ¿verdad? Es la historia sin fin de la búsqueda del padre, es otra vez la misma historia, pero aquí saltimentada de otra manera, ¿verdad? A mí lo que a mí me gusta es este enfebrecimiento que se siente a lo largo de la novela, que recuerda mucho, sinceramente, a Dostoyevsky, todo pasa en un estado como de alucinación extraña, que no voy a decir que es surrealista de nuevo, pero sí que de pronto padece cosas medio oníricas y medio enfebrecidas y enloquecidas, que uno se dice, ¿pero por qué hace esto de protagonista? Esto es bastante enloquecido, que eso nos pasa cuando leemos a Dostoyevsky, ¿por qué hacen esto de estos personajes de Dostoyevsky? Es justamente lo que yo no haría, y ellos lo hacen. A mí me gustan ese tipo de novelas, realmente, ¿no? Casi son personajes que se sabotean a sí mismos, que en la vida real no son los mejores amigos quizás, pero sí son fascinantemente, son extraordinarios novelísticamente, ¿verdad? ¿Y la otra pregunta, Claudia? Era para mí, sí, voy a tratar de contestarla. Bueno, pero quiero recordar una anécdota. Cuando yo entregué la novela, era... Marcela me llamó y me dijo, Armando, me urge verte. Todavía no me había dicho ni si ni no, estoy leyendo de una novela y quiero verte. Fui al editorial y le dije, Marcela, ¿qué pasa? Me dijo, nada más dime, ¿esto es autobiográfico? Y le dije, Marcela, por favor, es una ficción que quiere pasar por autobiografía, pero no al revés. No es una autobiografía que quiera pasar por ficción. O sea, evidentemente, yo creo que lo que tú has dicho, lo has dicho muy bien. Y también, todo personaje tiene rasgos del autor, todo personaje tiene rasgos de Tostoyevsky, de alguna manera, eran sus personajes, ¿sí? Estuvo preso en Siberia, fue el jugador de su novela, en fin. Todo personaje tiene un poco rasgos del autor. Pero que lo dijiste muy bien, se mezclan en un personaje infinidad de gentes, amigos, enemigos incluso. O sea, un personaje está creado como un rompecabezas, que tomas elementos de muchos. Y, para que veas que no es tan autobiográfica, tú estuviste conmigo desde el principio en Madrid. O sea que, vamos, todo lo demás fue imaginario, ¿no? Mi árabe, imaginario. Mi cándida, mi drogadista, imaginaria. No te vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Mira, yo me iba bastante tiempo a la biblioteca, pero no entremos en detalles, por favor. Ok, ok. Esto, pero yo quiero ahora tocar otro punto y quiero referirme a ti. De verdad, me ha parecido un excelente ensayo, un excelente ensayo. No quiero decirte lo mejor que tú tienes, vamos, dos, tres partes fundamentales. Como ensayista, como poeta y como novelista. Como novelista está más que probado, pero también como ensayista. Yo recuerdo muchos ensayos tuyos, Vargas Llosa, Volpi, D.S. Lawrence. Yo lo cito ahora, te cito a ti en un ensayo mío sobre D.S. Lawrence. Esto. Y lo que acabas de leer sobre mí realmente me ha iluminado, porque muchas veces el crítico, para mí ahí está el gran crítico, cuando le muestras al autor cosas que no había visto. Y toda esta triangulación que hiciste, te lo juro que está en la novela, por supuesto tú la viste, pero, vamos, para mí es algo totalmente inconsciente. Y tú lo acabas de detallar de una manera fabulosa, pero fabulosa. Yo te digo una cosa. Una, me dieron ganas de volverme a leer. Tú imagínate, gracias a ti voy a volverme a leer. Y le recomiendo al público que después de escuchar a Eloy, ya no me lea. Gracias, Armando. Este libro, acabo de ver que había como cinco ejemplares en venta. Este, lo tienen las otras librerías en existencia, hay que ir a la… ¿Cuál, el mío o el Armando? No sé, aquí está, y en algunas librerías, ¿verdad? En varias, muchas librerías. En todas las librerías de la UNAM todavía. Sí, ahora sí, está, creo que había una… Yo. La pregunta es para ti, sobre, o sea, que en qué novela tuya hay… ¿Aparece Armando? No, la inspiración o de ese Andrés, en algún personaje, es que estaba pensando en el de Demencia, que también anda medio ido todo el tiempo, en Demencia creo. O sea, que si Andrés es una inspiración para alguno de tus personajes, o en general Armando, su obra como conjunto, algo te inspiró directo en algo de tu obra, parece, que uno pudiera reconocer. No, 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 a ver, indudablemente, aparte de mi profesor, mi amigo, también ha sido una gran influencia literaria. O sea, yo siempre lo digo abiertamente, y ya desde el estricto punto de vista de si aparece rasgos de Armando, para aquellos interesados, le chismeo, en que yo recuerde, en Demencia no, no estaba pensando en Demencia, porque son muy jóvenes todos los personajes de Demencia, entonces no, no estaba pensando. Dos novelas principalmente, donde sí hay rasgos, donde yo pensaba en cosas, no todo, cosas de Armando. Un siglo tras de mí, ahí aparece un personaje que se parece, pero hace cosas peores que la realidad. Perdón, Armando, en la novela. Un par de cosas que me inventé muy así. Pero bueno, y luego, en la mujer del novelista también aparece un personaje, no recuerdo el nombre, que se parece, tiene rasgos de Armando, no recuerdo el nombre del personaje. Entonces, en esas dos novelas... ¡Ah, qué la verdad! Lo peor que me pudo haber pasado fue leerla, y además creo que me obligaste a presentarla. ¿Qué cara podía presentarla? Eso me pasó, pero en sueños nunca lo escribí. No, esa novela, les cuento. Es que me estás refiriendo a fricción. No, no, pero no. Una de tus primeras novelas, Eloinda. ¿Cómo no? No, no, no. No, 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 no. Ya no te acuerdas ni de lo que has escrito, vamos. No, no me acuerdo de eso. Bueno, sí, lo reprimí, probablemente. Oye, no, pero quiero recordarles también, ya que estamos en tan padre ambiente, decirles que, Armando, nunca voy a olvidar, la presentación que él hizo de fricción. Tú presentaste fricción 2008. Hiciste una hermosa reseña sobre esa novela. Va a parecer un poco incestuoso aquí, ¿verdad? El escritor, pero bueno, este mundo de los escritores es muy pequeñito. Entonces, no, no sé si hay otra pregunta. Bueno, buenas tardes. Más que pregunta, es comentar que, bueno, que es un agasajo poder conocer a un autor a través de lo que nos acabas de explicar a través de tu ensayo y conocerlo en persona. Y otra que me siento como en el tenis, ¿no? Porque estamos así, padrísimo. Y bueno, ahorita que comentaban si era autobiográfico o no, me recordó un poco aquella técnica que utiliza Borges para hacernos creer que lo que nos está presentando es algo real, porque te da citas, te da, ¿no?, la bibliografía y tú crees que es real. Y tanto para que la misma editora lo haya pensado, bueno, pues es algo maravilloso. Y bueno, agradecerles y conocerlos a los dos. Muchas gracias. Están a tiempo, antes de que pongamos fin a esto. ¿No hay preguntas más, señores, señoras? Yo creo que a ti lo de la biografía también te lo han preguntado respecto a tus novelas, ¿no? Y muchas veces, ¿no? ¿Y qué has contestado? Bueno, aunque la conferencia no es sobre mí, pero te voy a contestar, ¿ok? Que conste, no era sobre mí, era sobre Armando. A ver, yo parto, yo creo que yo soy como Armando, en eso sí estamos muy parecidos, no es que me haya influido yo, era así antes de conocerlo, somos profundamente hedonistas, en el fondo. Y no hacemos, creo yo también, no sé si hablo por Armando, pero yo no hago nada que no, perdonen la palabra, no me sale del fondo de los cojones. Cualquier ensayo, novela, poema, si no me interesa hacerlo, no lo voy a hacer. Esa es, por cierto, una de las maravillas de la novela, es el territorio de la libertad, por excelencia. Uno hace y dice, y hace, y escribes cuando quieras, y como tú quieras, y nadie te dice nada. Y yo, en ese sentido, soy muy claro. En la ficción, en el territorio de la novela, tú eres amo y señor, y eres libre de hacer lo que te plazca. Y como te plazca. Y sí, no voy a negarlo, es evidente que en muchas de mis novelas parto, si no de mi vida, cosas que me han pasado, cosas que le han pasado a gente alrededor mía, o cosas que simplemente para mí me resultan interesantes, que merecen mi atención o que me impulsan a escribir sobre eso. De lo contrario, me aburriría profundamente escribir de algo que no me interesara. ¿Por qué lo voy a hacer? Nadie me ordena. Aparte, no gano dinero por esto, gano muy poquito. Entonces, ¿qué beneficio tengo, Claudia, en escribir una novela que simplemente no gozo al escribirla? Entonces, las novelas que he escrito, las gozo, y supongo que gozo escribiendo un poco, no necesariamente, ficcionalizándome, o ficcionalizando cosas, o incluso engañando al lector, haciéndoles creer que muchas cosas son. Unas sí son, y otras no son. Pero muchas cosas que los lectores creen que sí son, como le pasó a Armando con Marcela, no son, ¿verdad? Y ese es el arte también de la ficción, hacer persuadir al lector de que justamente ciertas cosas que tú crees, que tú sabes, como que no son mentiras, o que no pasaron, tú persuades al lector de su verosimilitud. Por eso es muy importante la verosimilitud. Y es uno de los grandes problemas narratológicos, ser verosímil, que no verdadero, verosímil. El tema de la verdad en la ficción también es fascinante. Yo también creo que las novelas dicen la verdad. Aunque mientan, siempre dicen la verdad. Pero eso es otra cuestión. Yo estoy hablando de la verosimilitud. Y ese es un trabajo de técnica, es un trabajo de... Es una diferente desafío, el problema de verosimilitud. Porque tú puedes escribir una novela de ciencia ficción, una novela de realismo mágico, lo que tú quieras, una novela fantástica, pero incluso Borges es verosímil. Dentro de su fantástico, es verosímil. Cortázar, dentro de su literatura fantástica, tiene que ser verosímil. Y la verosimilitud tiene que ver con un pacto con el lector y con una coherencia con el texto. ¿Verdad? Entonces, pero... Y ese es un tema. La verdad es otro tema. Que también creo yo, ya lo decía Vargas Llosa, siempre las mentiras esconden una verdad. Y eso es cierto. ¿Verdad? Pero no confundirla con el tema de la verosimilitud, que ese sí es un trabajo arduo para los novelistas. A mí, por ejemplo, yo veo una película o leo una novela y que me empieza a parecer inverosímil, ya no puedo. Si no me la creo, si no me creo la película o no me creo la novela, ¿para qué sigo leyendo? No importa que sea 100 años de soledad, me la tengo que creer. ¿Verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Sí. Yo tengo una para los dos. Ya que dijeron ambos que algo hay de autobiográfico, en lo que escriben, en la novela de Armando y en varias tuyas, ¿cuál es esa pregunta que estaba detrás, que ustedes no sabían que se querían hacer y que después de haber escrito las novelas se dieron cuenta que se estaban planteando eso por un lado, y por el otro, ¿cuál es el precio más alto que han tenido que pagar por esa parte autobiográfica o por específicamente trabajar la verosimilitud en ciertos aspectos que tienen que ver con sus vidas? Yo, que soy franco, o sea, no parto de una pregunta. Ah, perdón, perdón. No parto, cuando escribo no parto de una pregunta. Normalmente parto de una idea, parto de una frase y que no sé ni siquiera si se va a convertir en un cuento, se va a convertir en una novela o va a terminar en el sexto de papeles. O sea, bueno, ya no sé. Delete, ok. Esto, no, no, no parto de una idea. Pero creo que en el momento que la escritura avanza, la propia escritura te va planteando preguntas. Y yo diría que es básicamente la interacción, no solo del autor con el lenguaje, sino del autor con el propio personaje. De pronto, vamos, mis personajes por lo general toman un camino que yo no me espero. Y lo peor es seguirlos, porque no sé a dónde van y que a mí no un poco a ciegas. Vamos, no me gustaría ser el otro tipo de escritor que sabe exactamente a dónde va, que tiene un plan establecido, lo que tú decías, ¿no? Algo que puede incluso aburrirte como autor. Un plan establecido que te lleva a un punto y quedan muy contentos cuando todo se cumplió de acuerdo a... No, a mí lo que me interesa es ir descubriendo caminos. Muchos caminos quedan sin... O sea, tienes que quitarlos, salen de la novela. Pero lo interesante de una novela es caminar por caminos que solo la novela te abre. Por eso puedes seguir escribiendo, bueno, yo en mi caso, por lo menos, por eso puedo seguir escribiendo hasta el final. De lo contrario, terminaría. ¿Y cuál es el precio que yo he tenido que pagar? Pues no lo sé, la verdad. O sea, no siento que haya tenido que pagar ningún precio. Ah, bueno, sí, 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 no, 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 ya, ya, pero tengo que... Porque pensé en amigos, pensé en mi mujer, pensé en mi hija, pero por supuesto, mi familia llegó un momento que me aborreció. O sea, de pronto dijo, has contado una barbaridad de mentiras sobre tu familia y nosotros no hemos sido así, y bueno, los de España me aborrecen, ya, vamos, me han cerrado puertas, no, si viene Armando no lo queremos ver, y en México igual. O sea, ya las comidas familiares se han vuelto de peleas espantosas, que yo tengo que agarrar la botella de whisky y salirme de la casa, y la acera, ¿no? Claro, el problema es básicamente con la familia, que es justamente lo que tú planteabas. La familia te pide que digas la verdad. El lector no te conoce y no sabe, pero la familia conoce toda su historia. Y te diría, en mi caso, cada uno de mis hermanos tiene una versión completamente distinta de la historia familiar. Ninguna de esas historias coincide con la mía. ¿Ok? Pero lo que te quiero decir es que no existe esa verdad. Yo ahí sí soy profundamente escéptico. Nunca le preguntaría a una novela su verdad, a no ser que sea la verdad de su escritura. Pero, ¿qué verdad nos estás transmitiendo? No creo que le puedas preguntar al Quijote qué verdad nos está diciendo el Quijote. En fin. Pero esto, la familia sí conserva esa verdad. Y son férreos defendientes, ¿no? De esa verdad familiar. Que por lo general, bueno, la familia española, por lo menos, es un misterio del que nadie se puede enterar. Es una cosa realmente turbia. Y bueno, el precio que tuve que pagar fue pues casi la pérdida de mi familia. O sea, pero... Hay un precio, hubo un precio. Ese es un precio, sí. Pero te juro que la omití, por algo la omití. Espero que no es psicólogos aquí, porque... Pero la omití, la censuré totalmente. Armando, nomás que quiero añadir una cosa. Cuando yo dije la verdad, no está... Yo estaba la verdad de la novela. Esa es la verdad que va a recibir el lector cualquiera. No es la verdad absoluta ni la verdad como ellos... Es la verdad de la novela. A esa verdad me estoy refiriendo, ¿eh? Cualquiera que sea y que tú recibas como lector, esa es la verdad a la que me estoy refiriendo. Que es una verdad, finalmente. Este... Y la... En cuanto a pagar un precio, este... Déjame pensar. Yo diría que sí. Especialmente con mi exmujer. Sí. A lo largo de 21 años de matrimonio, sí. Le caía bastante, siempre le ha caído muy mal que partiera de ciertas anécdotas que ella conocía, ya sea de nosotros o de otras personas, ¿verdad? Que conocíamos los dos. Pero yo le decía, la gente no le importa, la gente no sabe, simplemente no... Aparte ni le interesa. Entonces eso no debe de importar, pero como decía, y tiene mucha razón, mi psiquiatra decía, le cuesta mucho trabajo a la gente cercana a ti crear eso que se llama la distancia simbólica. Muy difícil para un hermano, un tío, un amigo, crear esta distancia simbólica. Esto es una novela, punto. Vela como eso. Resulta muy difícil. Este... Sé de muchos casos también, nuestro amigo, nuestro querido Jorge, también ha pagado un precio. ¿Verdad? No han creado... La gente cercana a uno no consigue crear esta distancia. No digo que sea fácil, pero no creo que eso deba de ser óbice para que nosotros novelistas dejemos de escribir y de hacer en este terreno de la libertad que es la novela lo que queramos hacer. No creo. Yo sinceramente no lo creo. ¿Verdad? Ya sea cuando Fuentes pone a hacer esas locuras en Terra Nostra, ¿verdad? No hay autor, en mi opinión, menos autobiográfico que Fuentes, dicho sea de paso, porque nunca... Hoy leemos... Fuentes no existe en sus novelas o no parece que existe, no parezca que exista de manera ostensible, por lo menos, pero ya sean esas locuras. Ese es el terreno de la libertad. Y eso es una de las, por cierto, de las enseñanzas de Fuentes. Tú puedes hacer... O las del Marqués de Sade, por muy lejos. Es la novela. Tú puedes hacer lo que quieras. Y este... Y... Aprovecho también para decirles que antes de leernos, Armando y a mí, todos aquí tienen que leer una de las grandes novelas mexicanas que se llama La Corte de los Ilusos. Que yo supongo que ya la habrán leído la mayoría aquí. Pero si no la han leído, la tienen que leer de nuestra amiga, mi amiga Rosa Beltrán. Una gran novela mexicana. Y mexicana y hispanoamericana, francamente. Una gran novela. Que tuve la suerte de leer inédita, aparte. Entonces, igual que las de Armando. Entonces, no sé si con eso ya concluimos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.